Música Sean bienvenidos a una emisión más de UnivoTV Este día les traemos mucha información e entretenimiento para ustedes Elena, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un gusto acompañarles una vez más en UnivoTV y como ya lo dijo mi amiga Bridgie, pues les traemos muchas sorpresas, temas de interés, segmentos muy interesantes y pues esperamos que lo puedan disfrutar allá en casita y nos acompañen el resto del programa Así es Elena, tenemos mucha información cargada para ustedes, ya sea deportes, entretenimiento, tema del día de cómo ha sido el 2022 y mucho más estaremos viendo en este programa de UnivoTV, comenzamos Música Empezamos con el programa de UnivoTV y ahora nos vamos a hablar de tecnología Hablaremos de una de las marcas más famosas de teléfonos inteligentes, Apple ¿Pero qué trae Apple de diferente o de actualizaciones para este 2023 para sus usuarios? A continuación lo conoceremos Apple planea modificar el comando que actualmente activa su asistente OyeCity y reducirlo únicamente a su nombre Un cambio que supone un gran desafío técnico Actualmente iPhone permite configurar el asistente en dos maneras por voz con el comando OyeCity o con un botón Puesto que se puede tocar un botón lateral para abrir Siri en los dispositivos con Face ID o con el botón de inicio en los móviles que no tienen este sistema Tal y como recuerda el fabricante en su página web de soporte para activar Siri por voz solo es necesario decir en voz alta OyeCity a continuación hacer una pregunta o una petición Ahora la compañía está trabajando en un nuevo formato para activar el asistente eliminando la palabra Oye y reduciendo el comando únicamente a su nombre Señalan que la compañía lleva varios meses trabajando en esta modificación y que espera implementarlo el próximo año o el siguiente Mientras tanto está llevando a cabo pruebas para confeccionar el nuevo comando Y esta es la información que teníamos para usted en tecnología A continuación nos vamos con Mauricio con una cápsula muy importante El uble detecta un resplandor fantasmagórico que rodea nuestro sistema solar Observando el firmamento en una noche despejada observaron un tapiz de brillantes estrellas y el resplandor de la luna El cielo nocturno se aprecia negro pero ¿cómo es de oscuro en realidad? Para averiguarlo los astrónomos decidieron clasificar 200.000 imágenes del telescopio espacial Hubble de la NASA e hicieron decenas de miles de mediciones en las imágenes para buscar cualquier resplandor residual del fondo del cielo Esta búsqueda se centró en cualquier luz sobrante después de restar el equilibrio de los planetas, las estrellas, las galaxias y el polvo en el plano de nuestro sistema solar El telescopio espacial Hubble es un proyecto o cooperación internacional entre la NASA y la ESA El telescopio lleva a cabo operaciones científicas de Hubble y el WED Es operado por la NASA por la Asociación de las Universidades para la Investigación en Astronomía en Washington DC Y nosotros seguimos con más información aquí a través de UnivoTV Y hoy nos vamos a la aplicación del día Hoy les hablaré un poco acerca de una que es bastante entretenida y da mucho aprendizaje Es un juego que se llama Palabra Correcta Veamos de qué se trata ¿Sabes la diferencia entre haya, allá y allá? Pon a prueba tus conocimientos Selecciona la palabra correcta para completar la oración Es una excelente prueba de tus conocimientos de gramática mientras te diviertes La aplicación del juego trae cinco modalidades Los cuales se distribuyen en Gramática que consiste en seleccionar frases con los errores más comunes del idioma español Que debes de elegir la opción correcta También está Trivia, conocimiento y cultura en general Diccionario Lee la definición y selecciona la palabra que le corresponde Sinónimos, palabra con significados idénticos o similares Jugando esta sección conseguirás ampliar tu vocabulario Antónimos, palabras con significados opuestos Y por último también está el mixto El cual es una combinación de todas las modalidades de gramática Sinónimos, antónimos y esta es todo un reto de concentración Palabra correcta es la aplicación ideal para aprender jugando, disfrutando y compartiéndolo con amigos Garantizando el aprendizaje y la diversión La diversidad de las pruebas rompe monotonía del juego Y es auténtico desafío intelectual Palabra correcta es una aplicación totalmente gratis Que la pueden descargar en el sistema Android Con esto nos vamos a una pausa comercial Ya regresamos Alexander Cruz Estudiante de la carrera de licenciatura en inglés en Univo Vive la experiencia internacional Con una beca en los Estados Unidos, Minnesota Apoyando a jóvenes con el idioma español En la escuela de inmersión Park Spanish Immersion Alexander está viviendo la experiencia de conocer nuevas culturas Ciudades emblemáticas Amistades de distintas nacionalidades Y la posibilidad de ampliar su currículum internacional Perfeccionando el idioma inglés Univo Vamos más allá Generando oportunidades La Univo tiene tres funciones esenciales Uno, docencia Dos, investigación Y tres, proyección social Para esto debe de contar con la infraestructura adecuada Para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria Y que esté acorde a su modelo pedagógico Pero sobre todo Apegada a las normas de la ley de urbanismo y construcción Por supuesto Todas nuestras instalaciones Tienen seguros vigentes De daños ante cualquier eventualidad Hemos diseñado un plan preventivo De mantenimiento y limpieza Para nuestras instalaciones Maquinaria Y equipos de cada una de las sedes Dicho plan Es ejecutado por un equipo humano Técnico y capacitado La Univo siempre ve más allá Por eso hemos ampliado nuestra capacidad de parqueo Habilitando dos locales extra Con suficiente capacidad Para satisfacer la demanda de las horas pico La Univo es propietaria de sus tres sedes Por lo que su programa de crecimiento Está garantizado y planificado De manera ordenada Y consecuente a la demanda La Univo siempre crece Nunca se detiene Por eso siempre serás testigo De transformación y cambio Para el beneficio de nuestros estudiantes La Univo siempre va a la vanguardia Por eso hemos desarrollado Un sistema de señalización Y señalética Para que dentro de nuestras sedes Todos nos sintamos bienvenidos Seguros Cómodos Y en casa También implementamos Un programa de protocolos De bioseguridad Para cuidarnos Y cuidar a todos Nuestras instalaciones Son espacios inclusivos Acá Todos son bienvenidos Univo Ve más allá Y después de una pequeña pausa comercial Arrancamos con el tema del día Que es ¿Qué ha pasado en el 2022? Sabemos que el 2022 Ha sido de reír y llorar, Elena Así es Nos han pasado de todo un poco La verdad que ha sido Toda una aventura Todo un desafío Quizás para muchos de los que nos están viendo en casita Dirán Este año me tocó muy difícil Pero lo importante es que gracias a Dios Estamos acá todavía Echándole ganas Como decimos los salvadoreños Exacto Y en este tema vamos un poco A relacionar todos los hechos sucedidos En este 2022 Comenzamos con Que ha disminuido un poco al inicio de año El COVID-19 Pero también Nació una variante Que puede ser la viruela del mono Y el Omicron Así es Definitivamente Todos estábamos con expectativa del virus Pues gracias a Dios Se pudo equilibrar un poco Porque tomamos conciencia En cuanto a los protocolos de bioseguridad Y pues gracias a Dios Pudimos disminuir la curva Pero Cuando ya todos creíamos Que todo iba marchando bien Pues resultó esa nueva variante Como tú lo estás comentando Exacto Eso sí que siempre tenemos que atacar Las indicaciones Siempre utilizar la mascarilla Y no estar en lugares Que haya mucha gente Así es No nos descuidemos en casita Recordemos que Unos somos más vulnerables Que otros También tenemos que cuidar De nuestra salud Las defensas Pero Acatemos las órdenes Que es lo más importante Exacto Elena Otro de los sucesos También Que pasaron en este 2022 Aquí en El Salvador Fueron las tormentas Julio Así es Creo que ese momento Fue uno de los más complicados Y difíciles Que tuvimos que pasar Como salvadoreños En especial En esta área O en esta zona oriental De nuestro país Exacto Hubieron bastantes Inundaciones Aquí en la zona oriental Del territorio salvadoreño Así es Tuvimos que pasar Por momentos Bastantes críticos Personas que tuvieron Que perderlo Todo lamentablemente Pero al mismo tiempo Muchas personas Se unieron Como salvadoreños Que somos Siempre tenemos Un buen corazón Y entre vecinos También comunidades Organizaciones E incluso iglesias Se unieron Para poder ir A los albergues Llevar alimentos Ropa Agua Y cualquier Situación Ver como la solventaban Ellos Pero lo bonito De esto Fue ver Al pueblo salvadoreño Unido Para poder salir Adelante De esta situación Exacto Elena Eso es lo que a mí me gustó Porque aunque sea Yo veía las imágenes En el noticiero Que hasta los perritos Estaban en un albergue Eso es bonito también Que llegamos a un momento En que hemos sido conscientes Que también las mascotas Son parte de la familia Y no los dejamos abandonados Pese a esa circunstancia Tan difícil Exacto Yo la verdad es que Si hubiera pasado una catástrofe Cerca del lugar Donde yo habito Me hubiera agarrado a mi perro Y me lo hubiera llevado De un solo Sea como sea Aunque no se hubiera querido Salir de la casa Pero yo me lo llevo Me lo llevo Mejor lo llevo a él Y no llevo otra cosa No, mejor me llevo Solo una puesta de ropa Pero a él me lo llevo Así es Porque si no No hubiera estado tranquila Eso definitivamente Exacto Mi perro hay nadando No No, no, no No, no, no Y bueno También cambiando un poco de tema Ha sido un poco estricto La seguridad en El Salvador Ya que se implementó Nuevamente El régimen de excepción Así es Este tema Pues ha sido un poco controversial Porque para unos Es muy bueno Para otros no Pero siempre se dan Ese tipo de opiniones Acá lo importante Es que como salvadoreños Podamos sentirnos bien Y estemos en tranquilidad Exacto En el carnaval de San Miguel Eso es lo que hubo Bastante seguridad Bastantes policías Que estaban cuidándonos En estas fiestas patronales Así es De hecho Salieron familias Completitas Hasta con bebecitos Y se veían Que estaban tranquilos Disfrutando del ambiente De esa noche carnavalera Exacto Y así como dicen Para reír y para gozar No hay más lugar en San Miguel Que en carnaval Así es Bueno y hablando Un poquito sobre eso también Comentarles que la carroza De la universidad Estuvo muy bonita Para ese día Exacto Así vi yo Que tenía El logo decorado También las presentadoras Las fotógrafas Seían bonitas La reina estaba preciosa Y pues fue una bonita experiencia La verdad Que la universidad También estuvo presente En ese evento Y algo que no nos podemos olvidar Fue que este año Hubo conciertos Hasta para morir Hubieron conciertos De Morat De Bad Bunny De Daddy Yankee De cual De cual No se diga más Sinceramente La elección Para poder ir a un concierto Estaba muy difícil De hecho Unos ahorraron Absolutamente Casi que cada mes Iban apartando Una cantidad prudencial Para poder llegar Al monto De la entrada Al concierto Y es que muchas personas Pagaron por ver A estos cantantes A estos artistas Que nos han tenido Una y otra canción En nuestra cabeza Así es Así que pues Felicidades A quienes pudieron Asistir A uno Dos O más Conciertos En este año Y esperamos Que hayan tenido Una experiencia Maravillosa Una experiencia Única Pero también Cambiando un poco De tema Estaremos hablando Del mundial De cómo se ha llevado El mundial A esto recientemente Que ha sido En Qatar Así es Creo que ha sido Bastante polémico Este mundial Nadie se ha esperado Esos resultados Los favoritos Han salido Los que no se esperaban Han llegado En fin Esto ha sido Toda una osadía Los nervios De punta Y bueno Como sabemos Los caballeros Como que se pierden En esta época Del año Cuando hay mundial Los chicos Como que no existen ¿Verdad? Pobrecitas las novias Pobrecitas las novias Las esposas Y así ¿Verdad? No Y sacaron a Ronaldo ¿Verdad? Sacaron a Ronaldo Y era el último mundial En el que él iba a participar Así es Muchos han estado De duelo Estos días Han tenido Más de un minuto De silencio Porque realmente Sí Él tiene muchos fans Y vamos a reconocer Que es un buen jugador Y pues lastimosamente No pudo llegar Tú eres Team Messi O Team CR7 Realmente Los dos me gustan mucho Porque son diferentes Su técnica de juego Así es que No me voy a poner En problemas Pero realmente Admiro mucho Ambos jugadores Bueno Este tema de fútbol Es bastante extenso Pero también Querimos hablar De un tema Que fue polémico Bueno Al menos Para los salvadoreños Pero trasladándonos A la zona oriental Nuevamente De nuestro país Y es el famoso Volcan Chaparrastique Exacto Hubieron Bastantes explosiones De gases Que tuvo el volcán Chaparrastique Y fue más que todo En los días carnavaleros Y la gente Hacía memes Decía No es que ya está Esperando el día Del carnaval Para que haga Boom Decían unos Unos decían Que ese día Se iba a lucir El volcán Y también Pues de tan feliz Que estaba Pues se iba a hacer La erupción Pero gracias a Dios No fue así Pero si nos tuvo En alerta Por varios días Semanas Y horas Y es que creo Que todos Amanecía Y lo primero Quiero ir a ver Por la ventana A ver cómo estaba El señor Volcan Chaparrastique Exacto A tomarles una foto Y publicarlo En las redes Pero eso sí Teníamos esa Que risita Esa expectativa Pero siempre Con esa preocupación De que no pasara algo Así es Porque hay muchas personas Que viven cerca del área Y pues teníamos El temor Que les pudiese pasar algo Pero todos estaban Al tanto De que no pasara más Y también verificar Que las personas Pudieran estar bien Y si se daba el caso De la erupción Pues así puede rescatarlos O llevarlos a un lugar seguro Exacto El ir a un albergue A estar ahí Mientras pasa la erupción Por otra parte Los estudiantes De la Univo Y de cualquier universidad Tuvieron el cierre de ciclo ¿Cómo estuvo Tu cierre de ciclo? Pues comentarles A todos en casita Que aún no hemos finalizado Todavía tenemos Un par de actividades Pendientes Estamos todavía ahí En ese equilibrio De que ya queremos Relajarnos Ya queremos la vacación Pero todavía Aquí nos respira en la nuca Algunas notas Algunas actividades Pero ya estamos saliendo A flote Eso sí Eso sí La mayoría de estudiantes Ya salieron Pero a algunos Pues todavía les toca Batallar un poquito Para ver esas notas Relucientes Y perfectas Así es Comentarles en casita Que no ha sido fácil Este ciclo Ha tenido sus desafíos Sus altos y bajos Realmente hemos aprendido Muchas cosas Ha estado interesante Creo que cada uno Dependiendo de las materias Que le tocó por ciclo Pero al menos En el caso de nosotros Todas fueron prácticas Y realmente nos llevamos Un gran aprendizaje De cada uno De los licenciados Y de los contenidos Que ellos nos impartieron Exacto Tanto reímos Lloramos Por esas notas Por esas actividades Que tenemos pendientes Pero gracias a Dios Vamos poco a poco Saliendo de este ciclo Así es Y por ratos Pues del mismo estrés A veces había polémicas Habían controversias Entre los mismos compañeros Pero creo que es algo normal Pero por eso También son lecciones De vida Que tenemos que aprender A tratarnos bien Y a coordinarnos Para que podamos salir A flote Con más tranquilidad Pese a todo el estrés Que podamos tener Acá encima En nuestros hombros Que podamos sobrevivir Y salir adelante De la mejor manera posible Exacto Muchas veces En el equipo En el grupo Cuando nosotros Tenemos una actividad Una tarea Nosotros a veces Agarramos de pelearnos Con los compañeros Y todo Y ya Pero Esa es una experiencia Que uno se tiene que llevar Pues ya sea Positiva o negativa Así es Pero eso es lo bonito Aprender A convivir Y a desarrollarnos Poco a poco Exacto Pero bueno Estamos en diciembre El mes navideño A poner el arbolito A poner Todas nuestras potitas Colgaditas Ya se viene la edición De Sembrina Vamos a estar aquí Con todo nuestro set Estaremos hablando De bastantes temas Navideños Así que No se lo pierdan Así es Tenemos que tomar en cuenta Que la navidad No es igual Si no decoramos Nuestras casitas Así que si todavía Tú no has puesto Tu arbolito Te quedan pocos días Pero ponlo Disfrútalo Porque ya se nos va a ir Este mes de diciembre Pero aparte de la decoración Sabemos que en este mes Tenemos muchas tradiciones Que compartimos Entre familia y amigos Exacto Uno puede hacer La quema de pólvora Eso sí Pero hay que mencionar Y hay que aclarar Que algunos No la están pasando bien Algunas En las navidades Hay familias Que pues se viven Con grandes personas Con un número grande Pero a veces pues Otras familias Pues viven Con dos personas Y todo Pero Eso es lo bueno Así es Hay familias grandes Hay familias pequeñas E incluso Hay personas Que tienen que pasarlas Solitos Pero lo importante Es sentirnos felices Dar gracias a Dios Por todo lo bueno Que nos ha dado Realmente Ha sido todo un año Ya casi los 365 días Y gracias a Dios Estamos aquí con bien Y según los recursos O la familia O los amigos Que tengamos cerquita Pues así También hagamos provisión De sentirnos contentos Alegres Y disfrutar De esas fechas Tan bonitas Que solo nos pasan Una vez al año Exacto Siempre vivir Con ese positivismo No estar triste Recuerde que navidad Es para pasarlo Alegre Si usted gusta Puede estar Pues comiendo Los típicos panes Con pollo También El lomo frito Que es algo Pues delicioso Pues a mi familia Le gusta hacer lomo frito Eso sí También Poner las velitas Estar pidiendo Deseos Al niño Dios Y también Claro que sí ¿Por qué no? El reventar pólvora A mí me encanta Reventar pólvora Bien eso es importante Pero en cuanto a la pólvora Tengamos cuidado Ser pequeñitos en casa Estarlos chequeando No los dejemos solitos Para que no se vuelva Una tragedia Sino que la podamos disfrutar Y ver esos juegos artificiales Que son muy bonitos Y son típicos De esta época del año Y también podamos compartir Con nuestros vecinos Con nuestros hermanos De la iglesia Si hermanos también De sangre Nuestros padres Pero si tenemos Alguien especial En la distancia Pues acortemos Esa distancia Con una videollamada Con un mensajito Y no olvidemos Esos detalles De hacer sentir cerca A los que están lejos También Exacto Exacto Elena No lo pudiste haber dicho Mejor Recordemos decirte Quiero dar un abrazo Pedir perdón Si hemos fallado A alguien Pues terminemos En paz este año Comencemos Con pie derecho Y también Y también Los colores tradicionales Que ya sabemos Cuáles son las funciones De cada uno Que lo vieron En la emisión pasada Así que Si lo vieron Ya saben De que les estamos Hablando en casa Si hacen una De esas tradiciones Por favor Déjenlo en los comentarios Compártalo con nosotros Y nosotros Muy gustosos Lo vamos a estar leyendo Síganos en nuestras Redes sociales Y nosotros Finalizamos hasta aquí Seguimos con más Tvotv Yucuaquín es un municipio Del departamento De la unión En el salvador Limita al norte Con Jocoro Departamento De Morazán Al sur Con San Alejo Y Chayantique Al este Con Bolívar Y al oeste Con Oluazapa Y Comacarán Departamento De San Miguel Es uno De los pueblos Lenca salvadoreños Cuyo origen Se remonta A la época Precolombina Cuando los españoles Llegaron Yucuaquín Estaba ubicado En un valle Llamado Llano Grande El área Estaba poblada Por indígenas Lenca En el año 1786 Ingresó El partido De San Alejo Y el 12 De junio De 1824 Se fundó El municipio Como parte Del departamento De San Miguel Perteneciendo Hasta el 22 De junio De 1865 Fecha En que pasó A formar Parte Del distrito De la unión Adquirió Bastante Desarrocho En la agricultura Comercio Y ornato El 15 De febrero Del año 2002 Por decreto Legislativo Obtuvo el título De ciudad Por su crecimiento Económico Y por contar Con todos Los servicios Y la modernización Necesaria Para merecerlo Y el 13 De octubre Del año 2009 Fue instituido El carnaval De Yucuaquín A continuación Nos vamos A las curiosidades Hoy les hablaré Datos relevantes Que no sabía Sobre la Lady Di Comenzamos A 25 años De su muerte Conoce algunos datos Desconocidos De la princesa Diana La princesa Diana De Gales Falleció un día Como hoy Pero en 1997 Lady Di Fue la primera esposa Del príncipe Carlos De Gales Y la madre De los príncipes William y Harry Por eso Su primera curiosidad Es que su sueño Siempre fue ser Bailarina Fue amante Del ballet Y anhelaba Convertirse En bailarina Profesional Pero su estatura No lo ayudó Su otra curiosidad Es que fue Niñera y maestra Antes de ser Princesa Diana De Gales Tuvo muchos empleos Entre ellos Niñera y maestra Como niñera Trabajaba en una guardería En donde cobraba 5 euros Por hora Y como maestra Infantil Lo hacía en la zona De Pimiclo En el centro De Londres Su otra curiosidad Era la cuarta De cinco hermanos Dentro de la Dinastía Spencer La reconocida Activista Tenía dos hermanas Llamadas Sara y Jane Y un hermano menor De nombre Charles Young Quien hubiera sido El hermano mayor Falleció horas Después de su nacimiento Otra curiosidad Era que su hermana mayor Fue saliente Del príncipe Carlos Diana De Gales Conoció a su primer Y único esposo A través de Sara Su hermana mayor Quien tuvo una relación Con el príncipe Carlos A finales de los años 70 Y por último Odiaba visitar El palacio de Buckingham Edward John Spencer Padre de las princesas Era el octavo Condo Spencer Debido a esto Su familia Pertenecía A la corona británica Lady Di Reveló Que el ambiente En el palacio Buckingham Era extraño Motivo por el cual Cada vez que su padre La llevaba De visita Lloraba Estas fueron Las cinco curiosidades Que no conocías De Lady Di Nosotros vamos A una pausa comercial Ya regresamos Si eres una persona Apasionada por la historia mundial Por el acontecer internacional En materia económica Política Cultural La Universidad de Oriente Te proporciona una carrera A la medida de tus sueños Licenciatura en Relaciones Y Negocios Internacionales Podrás desempeñarte como Embajador Cónsul Representante del Estado O Gobierno en el Ámbito Internacional Negociador Internacional Asesor Público y Privado En Asuntos Internacionales Funcionario en Organismos Internacionales Líder de Partidos Políticos Consultor Privado De Empresas En Comercio Internacional Gestor de Cooperación Internacional Estudia en la Univo Matrículate ya Al ciclo 01-2022 Síguenos en Facebook Instagram Y YouTube Como Univo SM Llegó diciembre con alegría Y es que después de tantas aventuras Emociones Experiencias Y demás Llegó el mes donde disfrutamos Las festividades más esperadas A continuación vamos a conocer Específicamente Cómo podemos utilizar nuestras uñas En estas fiestas que tantas alegrías Nos dan Conozcamos más a continuación Y es que teniendo presente Lo que ha estado en moda En el 2022 Los esmaltes de uñas metalizados Hablando de tonos específicos Para este momento del año Se llevan el rosa El color azul El blanco perlado Y el morado Asimismo Si hablamos de longitud Es clave decir Que tanto las uñas largas Como las cortas a ras Son el estilo Que se llevan actualmente Asimismo Si deciden por algo Que no sea tan natural Las acrílicas Finalmente Le ganaron la batalla A las de gel Y en término de decoraciones La pedrería En 3D Es una excelente opción Para hacerse notar Con estilo Las tendencias en uñas A lo largo de este año Ha sido variable Pero cabe destacar Que usted puede escoger El estilo Que a usted Más le fascine Con esta información Continuamos con más De Univo TV Gracias por seguir con nosotros Y a continuación Nos vamos al segmento de moda Y es que si usted No sabe todavía Cómo lucir en estas fiestas O qué atuendo ponerse A continuación Le mostraremos Qué es lo que está En tendencia Para este fin de año Look en color de la navidad Crea tu propio look En color rojo Y estarás haciéndote Eco de la tendencia Más de moda A la par que te haces Con un estilismo ideal De pieza a cabeza Ojo No tiene por qué Ser un rojo vivo Las tonalidades Tirando granate También son bien válidas Tanto que no te lo querrás Quitar Ya bien entrando el año Color negro Si eres más clásica Que moderna Pero no por ello Te quieres perder Las tendencias para navidad Y noche vieja Lo mejor que puedes hacer Es apostar En tus conjuntos Por el color negro Tienes tantas opciones Como quieras Un pequeño vestido negro El traje de chaqueta Y pantalón Ese otro Que lleva Una bonita blazer Jeans Más top De lentejuelas Las lentejuelas No es que vuelvan A estar de moda Es que nunca Han dejado De ser tendencia Más aún Cuando en ocasión La pintan tan festiva Como la navidad O la noche vieja ¿Qué tal te ves Con un conjunto De jeans negro O el tradicional Color denim Y un top De lentejuelas Moderno Y juvenil A partes iguales Perfecto Para celebrar La noche buena Con tus seres Más queridos Para verte bella Frente al espejo Vestido dorado Y entallado Seguimos con las tendencias En moda Para navidad Y noche vieja Hablándote De un vestido En dorado Talle ajustado Corto Y que además Este combinado Con unos tacones negros Y un bolso De mano oscuro Top dorado Y pantalones negros Llegamos al final De las tendencias Para la noche De fin de año Con una combinación De dos piezas Creada por un top dorado Puede ser crop top Y unos pantalones negros De vestir De tejido sedoso Los que te ponen Para las reuniones De trabajo Te pueden servir Y si a ti Te gusta lucir bella Y siempre estará la moda Esta información Era para ti Continuamos Con más del programa Hola Mi nombre es Jennifer Dalsi Hernández Padilla Estudiante del tercer año De la licenciatura En relaciones Y negocios Internacionales Bueno Cuando yo opté Por estudiar Esta licenciatura Tuve en cuenta Muchos factores De importancia Como por ejemplo Que fuera algo Que no solamente Me gustara Sino también Tuve que ver El contexto De nuestra realidad Y el campo laboral El propósito De esta carrera Básicamente Se trata De formar Profesionales Con diversos Enfoques teóricos Tanto en aspectos Económicos Jurídicos Y políticos Además Cabe recalcar Que la Universidad De Oriente Cuenta con docentes Altamente calificados En cada área De estudio Y no solo eso Sino que también Ofrece actividades Extracurriculares Para poder Analizar a los jóvenes En su mejoramiento De proceso Y aprendizaje Así que le hago Una atenta invitación A todas aquellas personas Que aún no se han decidido Qué estudiar O a dónde estudiar A que opten Por la licenciatura En relaciones Y negocios Internacionales En la Universidad De Oriente Una de las universidades Más prestigiosas De la zona oriental Sea bienvenido a su segmento De las noticias Les saluda Elizabeth Torres Y a continuación Estaré mostrándole Todos aquellos hechos Que se han convertido En noticia Durante las últimas horas Damos inicio Con las noticias Nacionales Y es que el partido De izquierda Afirmó que realizará Coalición Con los diferentes partidos Que mantengan El mismo ideal Que ellos Quiere conocer Más información Se la mostramos A continuación El secretario general Del partido Frente Farabundo Martí Para la liberación Nacional FMLN Confirmó El pasado domingo 11 de diciembre Durante la convención Nacional Ordinaria Que dicho partido Político Participará Para las próximas Elecciones Que se llevarán A cabo En 2024 El secretario General Del FMLN Dijo Que no realizarían Coalición Con aquellos Partidos políticos Que no coincidan Con sus principios Ideológicos Y que no sean Garantes Del cumplimiento Constitucional Afirmaron La prohibición De alianzas Con los partidos De nuevas ideas Gana Y Arena Ortiz afirmó Que al interior Del partido Se han efectuado Reformas A profundidad Para la apertura De jóvenes Mujeres Y liderazgos Representativos De las comunidades Al interior Del país Para la conducción Estratégica Para las próximas Elecciones La sección De probidad De la Corte Suprema De justicia Informó Indicios De posible Enriquecimiento Ilícito Por un monto De 130 mil Dólares Del exsecretario De comunicaciones De la presidencia En el gobierno De Salvador Sánchez Serén Y exmagistrado Presidente Del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas Martínez La noticia Fue de conocimiento Público Por el mismo Exfuncionario En la que dio A conocer Que la sección De probidad Consideró Que hay elementos Para enviarlo A juicio civil La notificación Que fue recibida Por Chicas El pasado Viernes 9 de diciembre Sostiene Que designará A la Cámara Segunda De lo Civil De la primera sección Del centro Para que realice El juicio Por enriquecimiento Sin causa Justa En su contra Asimismo Notificará Al Fiscal General De la República Sobre la posible Comisión De un hecho Delictivo En las noticias Internacionales El volcán De fuego Ubicado En Guatemala Ha comenzado A hacer erupción Quiere conocer Los detalles De esta Y más noticias Se los mostramos A continuación La baloncetista Estadounidense Brittany Greener Fue liberada El pasado jueves En un canje De prisioneros Entre Washington Y Moscú La joven Está siendo sometida A diversos controles Médicos En un hospital De Texas Antes de recuperar Su vida normal Así lo indicó John Kirby Uno de los portavoces De la Casa Blanca Greener Está en la ciudad De San Antonio En el centro Médico militar Brookie Recibiendo los cuidados Mentales y físicos Pertinentes Para estar seguros De que está preparada Para su reintegración En la sociedad La jugadora Llevaba detenida En Rusia Desde el mes De febrero De este año Pocos días Antes del comienzo De la invasión De Ucrania Ordenada Por el Kremlin Acusada De contrabando De drogas Por llevar aceite De hachís En la maleta Una sustancia Prohibida En el país Euroasiático Greener Fue condenada En agosto A nueve años De cárcel Por posesión Y contrabando De drogas Y el jueves Se anunció El acuerdo Con las autoridades Rusas Para liberarla A cambio Del traficante De armas Víctor Bot El volcán De fuego Ubicado En el centro De Guatemala Entró El pasado Sábado En una fase De erupción Que ha generado Columnas De ceniza A 5.000 metros Sobre el nivel Del mar Esto según Lo confirmaron El pasado domingo Las autoridades De acuerdo Con la Coordinadora Nacional Para la reducción De desastres Se ha generado Un flujo De lava De una longitud De 800 metros Y no se descartan Nuevas avalanchas De lava En el volcán Por el momento Las autoridades No han ejecutado Evacuaciones Y se reporta La caída De ceniza En poblados Ubicados 45 kilómetros A la redonda Del accidente Geográfico Esa era toda La información Que tenía preparada Para ustedes En este día Y nos escucharemos En otra ocasión El pasado lunes 12 de diciembre En las instalaciones De la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas El arquitecto Francisco Antonio Zuleta Funes Decano De la Facultad De Ingeniería Y Arquitectura Univo Participó En la asamblea Del Consejo De Decanos Y Decanas De Ingeniería De El Salvador Con la finalidad De capitalizar Logros Obtenidos En los últimos Cercaños Junto A las acciones De mejora Continua En la carrera De Ingeniería La Univo Te invita A ser parte De la Feria De Empleo En Chapeltique La cual Se realizará El 14 de diciembre Del presente año Como una iniciativa Organizada En conjunto Con la Alcaldía Municipal De Chapeltique Para brindar Oportunidades De empleo Que permitan El desarrollo Profesional Y personal De la población Día Miércoles 14 de diciembre Del año 2022 Hora De 9 a 12 Del mediodía Lugar Parque Municipal De Chapeltique Abierto Al público En general La Univo Te invita A la jornada De divulgación Científica Univo 2022 Será realizada El día Jueves 15 de diciembre Hora A las 8 am Lugar Univo Central Auditorio Francisco Merino Lugar Verso a la hora que se convirtió de la historia Univo Us Univo Univo Música ¡Gracias! 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 Información a continuación El artista de Puerto Rico se tomará un año sabático por motivos de salud mental y ya se especula con su próximo proyecto fuera de los escenarios Bad Bunny decide parar por motivos de salud mental Voy a tomarme un descanso El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar mis logros Vamos a celebrar, vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco Fue como afirmó, con cierto atasgo Aunque tiene algunos compromisos firmados, se quitó la presión de encima El 2022 ha sido todo un éxito para el puertorriqueño Ha sido el artista latino más reproducido en Spotify gracias a su disco Un Verano Sin Ti que incluye algunas de las canciones más escuchadas del año Como Titi me preguntó La revista Time lo considera una de las 100 personas más influyentes en el mundo Y fue así como se incluyó en su reikin a los 25 artistas con más influencias de la historia Los últimos datos publicados cifran su fortuna en más de 40 millones de dólares Y es que por su salud mental, física, entre otras condiciones Bad Bunny ha decidido alejarse de los escenarios No cabe duda que vamos a extrañar su música Hasta acá con la información que le teníamos preparada Sergio Pérez tiene 290 puntos Empatado con Charlize El mexicano necesita terminar arriba para asegurar su campeonato Checo Pérez y Max ahora más lentos que los Ferraris Alrededor de cuatro décimas más lentos Fueron 25 giros con llanta media Y ahora la posición 19 con llanta dura Tendrá que terminar la carrera así O esto no habrá tenido el menor sentido Son tres pilotos los que pueden lograr El subcampeonato con Checo Pérez y Charlie Como favoritos Ambos empatados en puntos Así es el subcampeonato Y por lo tanto Checo Pérez Quien arranca segundo tiene que terminar en mejor posición El otro piloto con posibilidades matemáticas Es George Pero necesita que pasen muchas cosas Por ejemplo que Checo Pérez y Charlie No sumen un punto solo por él Red Bull es favorito para la carrera Con los autos copado En la primera línea de la salida Y en segunda posición para Checo Pérez Es la primera vez que esta dupla de Red Bull Logra la primera fila de salida El equipo no la tenía desde México 2018 Si eres una persona apasionada por la historia mundial Por el acontecer internacional en materia económica Política, cultural La Universidad de Oriente te proporciona una carrera A la medida de tus sueños Licenciatura en Relaciones y Negocios Internacionales Podrás desempeñarte como Embajador, Cónsul, Representante del Estado Gobierno en el Ámbito Internacional Negociador Internacional Asesor Público y Privado en Asuntos Internacionales Funcionario en Organismos Internacionales Líder de Partidos Políticos Consultor Privado de Empresas en Comercio Internacional Gestor de Cooperación Internacional Estudia en la Univo Matrículate ya al ciclo 01-2022 Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube Como Univo SM Bueno, Brit, ya hemos llegado al final de un programa más Pues nos encantó saber que allá en casita nos estaban haciendo compañía Y para nosotros eso es muy especial Exacto, así es, terminamos un programa más Recuerden, sintonizarnos por nuestras redes sociales Ya sea en Youtube, Facebook o Instagram como Univo TV Y nos estaremos viendo en una próxima edición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!